Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Pantoja, abogada colegiada en nuestro Colegio de Abogados de Madrid y parte del equipo de Machelin Díaz Abogados. Hoy vengo a hablaros sobre la respuesta a la queja formal sobre la incompatibilidad entre las solicitudes de asilo y residencia, pero antes de comenzar os invito a que os suscribáis a nuestro canal de YouTube en el que iremos proporcionando tips y consejos para trámites de extranjería. Además, os invito a que os paséis por nuestras redes sociales y que nos escribáis vuestras dudas o comentarios, estaremos encantados de responder. Recientemente hemos escrito en nuestro blog, ¿debo renunciar al asilo para solicitar arraigo social? Y hemos recibido muchos comentarios en ese artículo y vídeo, ya que ahí se explica que las personas interesadas en solicitar arraigo social por estar en España y tener un periodo igual o mayor a tres años obligatoriamente, tienen que renunciar al asilo por no cumplirse el requisito de que la persona se encuentre de manera irregular en España. Ahora bien, la misma duda ha surgido para el caso de las solicitudes de estancia de estudiante y la solicitud de tarjeta comunitaria, donde surge la siguiente cuestión, ¿puedo solicitar la tarjeta comunitaria si soy solicitante de asilo? Para dar una respuesta formal a nuestros seguidores, decidimos interponer una queja respecto de la incompatibilidad entre la residencia por ser familiar de Ciudadanos de la Unión o residencia por arraigo social con el derecho de asilo, protección internacional, donde la podréis encontrar en la descripción del vídeo. La queja se interpuso ya que fuimos comprobando que se ha ido produciendo por parte de la oficina de extranjería de Madrid la exigencia de renunciar a la solicitud de asilo si quieren optar a un permiso de residencia por ser familiar comunitario. En este despacho no comprendemos el criterio de establecer una incompatibilidad con respecto a la solicitud de demandante de asilo con la de ser familiar de un ciudadano de la Unión Europea, cuando son materias completamente diferentes. Hace dos días esta queja fue respondida por la delegación de gobierno de Madrid explicando el fundamento legal que tiene para decir que el régimen de protección internacional no es compatible con ningún procedimiento de extranjería. Añadir que también puedes ver la respuesta que adjuntamos en la descripción del vídeo. Pensamos que no existe tal incompatibilidad porque una persona como solicitante de asilo está en situación de estancia, no de residencia, y si renuncia al asilo está renunciando a la solicitud que aún no tiene una resolución, por lo que no es coherente la respuesta del delegado de gobierno. Han basado su respuesta diciendo que el solicitante de protección internacional tiene la condición de refugiado, cuando no es así. Es sólo un solicitante, aún no le han aprobado nada. Por tanto, no se le debe de dar la condición de refugiado porque aún no tiene ese estatus, apenas está en trámite y además a los refugiados se les concede una ley especial que va en beneficio de ellos, no en perjuicio y que le perjudica más y que generan mayores desventajas a la hora de poder acceder a cualquier otro tipo de permiso. Pensamos que el Estado español lo que quiere es evitar que se sigue contemplando el asilo como una salida legal y utilizando esta figura para quedarse legal en España y conseguir el permiso de trabajo más rápido. Si ese es el caso, se debe de valorar bien todas las solicitudes de asilo, es decir, dotar de personal para poder dar respuesta dentro de los plazos establecidos y si se está haciendo uso excesivo del asilo para luego ganar tiempo, ya que la oficina de asilo y refugio de Madrid tarda hasta tres años en dar respuesta a una solicitud. Con este tiempo, la persona interesada ya tiene los tres años en España para poder solicitar la residencia por circunstancias excepcionales. Dada estas circunstancias, hemos escrito al defensor del pueblo buscando ayuda para que la oficina de extranjería deje de pedir a los solicitantes de asilo que renuncien a este trámite para poder pedir una residencia. El defensor del pueblo ha solicitado a la delegación de gobierno lo siguiente. Elaborar una instrucción para clarificar la compatibilidad de los procedimientos de asilo con los regulados en la legislación de extranjería, en particular las solicitudes de residencia por circunstancias excepcionales relativas a menores y trata de seres humanos, en coordinación con la subsecretaría del interior. En respuesta a ello, y para concluir nuestro tema de hoy, la delegación de gobierno no admitió dicha recomendación. Sin embargo, esta institución no comparte dicho criterio y lamenta el cambio de postura de la administración. Que, en el marco del estudio sobre asilo elaborado por el defensor del pueblo, sí habría aceptado otra recomendación que se formuló en este mismo sentido. Añadir que también podréis encontrar la respuesta del defensor del pueblo en la descripción de este vídeo. Y hasta aquí lo referente a nuestro tema de hoy. Os animo a dejarnos un comentario y si lo preferís, rellenad el formulario de contacto para consulta gratuita en nuestra página web. Por otro lado, si deseas que nosotros respondamos y te asesoremos de manera personalizada, llama a nuestro número gratuito para agendar una consulta vía Skype o acudiendo a nuestras oficinas. Un saludo y hasta la próxima. Siempre a vuestra disposición, Machelin Díaz, abogados, expertos en extranjería y nacionalidad.